Busco tu cariño Desesperadamente te llevo en cada sueño de amor Dentro del corazón Eres en mi vida como un espejismo Y al ver que no te puedo alcanzar Aumenta mi ansiedad Las cosas más lindas del mundo No tienen valor para mí ¿Qué importa mi amor tan profundo? Si siempre estoy solo de ti Busco tu cariño Desesperadamente Pues solamente con tu querer Tendré felicidad Las cosas más lindas del mundo No tienen valor para mí ¿Qué importa mi amor tan profundo? Si siempre estoy solo de ti Busco tu cariño Desesperadamente Pues solamente con tu querer Tendré felicidad Desesperadamente 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 Gracias por ver el video